Soy Mona, es el 31 de julio de 2016 y estamos a punto de empezar la tercera edición de Sirviendo Mexicali. Atrás pueden ver algunos de los platillos que preparamos. Y en frente pueden ver a Alicia y su tía Mari. ¡Hola! ¡Vamos por el tercer año! ¿Qué se siente Alicia? Genial. Sí, genial. En un rato más veremos qué pasa. Ya hicimos la primera entrega en Ferrocarril. Había mucha gente muy contenta y agradecida por la comida. La verdad es una satisfacción muy grande. ¿Verdad Alicia? ¡Enorme! ¡Enorme! Conmensurable. Vamos al segundo punto de entrega. Como pueden ver aquí todavía nos quedan algunos paquetitos porque entregamos de otro carro. Pero estamos muy contentos porque va muy bien. Entonces veremos cómo nos va en la segunda parada que es Parque Niños Héroes. Ya hicimos la segunda entrega en el Parque de Niños Héroes cerca de la línea y tenemos otra invitada en el auto. ¡Eli! ¡Eli! Ok, aquí sí tenemos un poco de dificultades porque hubo gente que realmente no tenía la necesidad, que no vivía en el parque literalmente, que se acercaban a pedir comida. Fue algo complicado, es algo complicado decirle que no, pero la verdad el motivo de este evento es brindarle a la gente que lo ocupa, que tiene la necesidad de un plato de comida. Hay gente que no come en días, entonces buscamos eso, ¿no? Que entiendan ellos que este evento está dirigido para esas personas. Y pues, ¿una calificación analista que le pondrías a esta entrega del 1 al 5? Yo ahí quedo con un 4, por la gente que se acercó y no necesitaba. Sí. Señores, gente de Mexicali, hay que darle prioridad a la gente que no tiene. Entonces, cuando vean este tipo de eventos, ustedes tienen una familia, tienen un hogar, tienen comida segura, esta gente no tiene comida segura. Entonces, ¡Eli! ¿Un mensaje? ¡Esa es Eli! Muy bien, vamos a ir al siguiente punto que es, ¿prase de mariachi? Prase de mariachi y veremos qué pasa. Venimos al parque de mariachi, ¿sí? Sí, ¿verdad? Sí. Pero, alguien nos ganó el tirón. Vino otro grupo de personas con un excelente corazón y dieron comida a la gente que estaba ahí. Entonces, tenemos mucha comida que dar y vamos a ir a... ¿Al hospital? ¿Sí? Creo que ya no lo hice. No, a la... A la glorieta que está en la catedral. A la glorieta, a la glorieta en la catedral, es cierto. Vamos a ver qué pasa en ese momento y seguimos transmitiendo. Última parada. Parque de mariachi otra vez. Pero antes de eso, es importante mencionar que Alicia y yo nos pasamos en una patrulla. Debo decirles que son absolutamente cómodas. O al menos esa era muy cómoda. Era muy fresca tener refri. Pero, en fin. En calor no me molestaría la patrulla. Llegamos al hospital. Ahí no habrá de video, por cierto. Llegamos al hospital. No había mucha gente. Entreguamos más agua. Más agua de comida. Este... De ahí partimos. Nos dividimos en tres carros. Y partimos a lo que es la Casa del Migrante. Y Betania, que también es una casa de ayuda al migrante. Ahorita nos dirigimos ya a nuestro último punto. Bueno, no es cierto. Todo el último punto. Porque lo hicimos en limpiar. Pero último punto. A las gracias para conocer las opiniones de los nuevos miembros. Bueno, no miembros, sino voluntarios, digamos. Ya después si quieren ser miembros, adelante. Entonces, por el momento es todo. 11 del día. ¿Qué hora son? 11.15. 11.15 del día. Y estamos ya finalizando el evento. Estamos en las brasas, como pueden ver. Ahí están todos ahí. ¡Hola, César! ¡Caro! Raúl, todos ahí, todos ahí. Estamos ya finalizando. Vamos a comer, vamos a descansar un rato. Estamos todos los odiados. Ahorita vamos a ver algunos comentarios de los nuevos voluntarios. Qué piensan del grupo, de la actividad. Qué fue bueno, si hay algo que se puede mejorar. Alguna idea, vamos a escucharlos. Le voy a dar un lugar real. Y estamos muy contentos y muy agradecidos con cada uno de ustedes por ser parte de este evento y de Serviendo Mexicano.